bienvenidos a tu programa más energía hoy día con todas las ganas como siempre te quiero acá viendo el programa y realizando los ejercicios que vamos a trabajar hoy que se viene totalmente intenso un trabajo localizado para la zona central de tu cuerpo así es para el abdomen y trabajamos con guay abs que nos acompaña como siempre inca concepción que nos trae todas las clases que realizamos de lunes a viernes a las nueve de la mañana bien saludamos nuestro querido profesor hoy día cómo estás daniel bien me va súper bien aquí esperando ya el trabajo de abdominales que se viene intenso hoy día intenso sí bueno siempre nos pide la clase de abdominales profe se viene el verano estamos casi al porta ya de la temporada y todos nos empezamos a preocupar de la zona central de nuestro cuerpo verdad todos preocupados de mostrar este abdomen marcadas y caluguitas como a ella así 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 es el objetivo del entrenamiento de hoy toda tu zona central abdomen trabajado por quien por nuestro querido daniel ahora siempre es importante dice el profe quiero tener escalugas ya está perfecto pero lo que vamos a buscar también una estabilización correcta nuestra postura súper importante sobre todo cuando queremos trabajar nuestras extremidades ya sean piernas o brazos bien tener bien fuerte nuestro centro abdominal para mantener la postura oye para sentarte para pararte necesitas lo que es todo fortalecer tus zonas desde la primera acción del día en la cual yo afecto mi tronco y levanto mi mi cama verdad me estoy levantando y ahí empiezo con la zona abdominal desde ahí empezamos o sea deberíamos estar todo marcado porque no estamos marcado entonces si le ocupamos tanto la comida la cuchara la cuchara a controlar entonces el tema de la alimentación la alimentación es fundamental sobre todo el entrenamiento así es cierto así se nota está marcado todo bien comenzamos con la parte fundamental de nuestro programa que es el entrenamiento solo necesitamos colchoneta hoy día solo colchoneta ojalá que sea algo duro no la cama porque la cama da mucho rebote perfecto algo blandito pero que sea más duro bien vamos abajo ancho de caderas y simple vamos a empezar con un rango medio un trabajo de calentamiento importante siempre despegar nuestra espalda esto es una flexión de cuello no tenemos nada de abdominal preparamos a cruzar un lado y otro el codo sobrepasa la línea de la rodilla contralateral es decir la del otro lado si hago esto nada abdominal no muy bien volvemos a simples arriba ya sabemos la técnica vamos a hacer una articulación de soporte ya nuestros deditos gorditos van a nuestros maxilares para evitar la fatiga del juego muy bien subo siempre hasta la rodilla sube el hecho de desplazar mis manos hacia la rodilla me permite una buena flexión de tronco para eso te ayuda si continúa y un poco más sigue más la mirada donde debe ir hacia arriba y al frente arriba y al frente muy bien toque laterales de lado lado siempre mantén el tronco despegado continúa más los talones cerca de la cadera si está muy lejos no voy a llegar nunca última muy bien armamos y simples sube muy bien siempre el trabajo muscular va a ser retroalimentado si me duele si estoy realizando este track y me duele el cuello algo pasa si no siento el abdomen algo pasa si me duele la espalda algo pasa siempre va a ser importante retroalimentar si continúa bien muy bien inspira y bota durante todo el ejercicio el cuello acompaña la flexión si mi tronco se flecta el cuello acompaña cruzamos cruza y mantiene recuerda que el codo sobrepasa la línea lateral de la rodilla perfecto muy bien solo cuatro más arriba y continúa este abdominal se llama crunch y es el básico es uno de los más fáciles pero no por eso menos efectivo bien el abdomen se compone de diferentes zonas el resto anterior del abdomen los oblicuos y transversos este track de calentamiento estimula la zona más grande que es el resto anterior del abdomen perfecto daniel toda la gente igual pregunta para poder disminuir la grasita que se forma abajo del abdomen qué tipo de abdominal es el más adecuado para trabajar esa zona ninguno ninguno lo que vamos a hacer para reducir ese porcentaje de grasos es un mayor trabajo cardiovascular ya pero para poder trabajar la zona baja cuando ya perdiste ese porcentaje de grasa igual ahí vamos a hacer después algunos abdominales que son más indicados para eso más localizados para esa zona sobre todo el segundo track ya es un trabajo completo ahí tú nos indicas entonces para que la gente sepa y pueda repetirlos en sus casas bien calentamos ya se siente calorcito un poco verdad muy bien buscamos nuestros balones de feedback ya si usted no tiene una botellita de agua un kilito de arroz lo que sea igual sirve si no tienes el balón si tomamos nuestro balón inspira profundo y bota lento muy bien entramos en el ancho de tres cabezas sube y queda queda y sigue igual nuestra vista siempre en el balón perfecto bien una más sube y que muy bien vamos a subir en uno y vamos a bajar en tres ahora sube y 3 2 1 repite más siempre dibuja la curvatura de tu espalda al bajar eso es importante porque super importante como de verdad algunas personas bajan como demasiado rápido y fuerte y la idea es ir bajando vete más mértebra simple bien y arriba trabajo con una carga perfecto solo cuatro más dibujas la curvatura muy bien todo desde el principio 2 y 2 trabajo recto anterior del abdomen bien como músculo principal psoas ayuda al movimiento profe cuál es psoas cuál es psoas profe te acuerdas cómo cómo cuál es el psoas preguntarán en la casa psoas es el que está el músculo que va hacia la cadera hacia el pubis por eso es el que ayuda al aumento de hacer el abdominal 2 y 2 todo sigue igual cómo todo sigue igual 2 y 2 muy bien sube y queda queda y bajan 2 más 2 para bajar 2 más bien contra el abdomen arriba aprieta muy bien tiempo de simples ahora subo simple ahora 1 bien perfecto vamos arriba solo 4 más 1 2 y 3 y 4 extiende piernas y arma mira desafío sube con piernas extendidas está como lo que tú decías cuando nos levantamos de la cama sí solo 4 más ejercicio funcional eso es último muy bien baloncito al costado bien lo dejamos dejamos de lado y preparamos nuestro trabajo de oblicuos vamos a cruzar de lado a lado prepara muy bien flexión bien bien cruzamos cruzamos levanta siempre el tronco si me quedo abajo ya nada sube más perfecto mantener mi rodilla hacia 90 inhibe la acción del psoas mayor trabajo oblicuo y abdominal sigue hub con este tipo de abdominal Daniel que estamos trabajando que zona oblicuos transversos y psoas bien perfecto olivia cuéntame no cantes victoria no no he cantado todavía gira no se que este trabajo intenso y todavía me queda mucho trabajamos la zona de transversos ya oblicuos y abdominales completo me refiero al recto anterior del abdomen 4 apoyos 40 segundos de plancha 40 abre junta opción marca el costado pam 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 ahí mejor quedando con la opción ya yo me quedo con la opción ahí lentito pero seguro igual se siente el trabajo muy bien aprieta solo 10 segundos eso la cadera en la línea de la espalda evita esa cadera alta eso aprieta fuerte oh está contraído muy bien aprieta mantengo ahí uy que trabajo perfecto que mejor que una pausa justo en este momento que ya terminamos ya cuantos abdominales habremos hecho en este momento un tercio de la clase bien la segunda parte no te lo pierdas así estamos trabajando YADS todo lo que es zona central del cuerpo no te pierdas la segunda parte de tu programa más energía y continuamos con elongación para tu abdomen eso es y y y y y y